¡Suscríbete! 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 Los palos salen de estas hojas Pues bueno Yo voy a hacer otra espada porque ya no tengo A ver Yo tengo 12 palitos Vale, vale, vale Y otra hecha me voy a hacer Listo A ver, me voy a poner esto aquí Lo malo es que... ¿Por qué me hice un pico? Que alguien me explique No sé Estás loquita Yo creo que sí Ese caballo es oso Ya saqué palitos al menos Yo tengo palitos Voy a tratar de no morir Encontré un caballo Oye, estos caballos les da como un infarto Porque ni siquiera Les pegas y se están muriendo Vale, vale, vale Yo tengo ya, Zuli, 11 de cuero 11 de cuero, genial Yo estoy juntando carbón Eso también vale, ¿no? Este, sí Se ocupa Sí, 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 sí Vale, pues estoy juntando carbón ¿Sabes qué no nos ha salido? ¿Qué? Mobs que den alimento Sí, es cierto Oye, ¿cómo nos van a dar alimento? O al menos pastito Para tener algo que... Que sembrar Sí Pasto, de hecho... No tenemos nada Sí tenemos Tenemos tierra en el ender chest ¿Ah, sí? Pero... Sí Necesitaríamos quedarnos en una isla El problema es que va a tardar un poco en crecer Y si te mueres, pues... Ay, sí, como si fuera lo único que se muere Vale, sí, ¿verdad? Sí En cada episodio me ando muriendo y yo pierdo todo Pero vale Cuando sea pro vas a ver Voy a ver, eso espero Vale, yo estoy picando hacia abajo Zuli Eh... Ya llevo un poco más de carbón Ok Yo llevo cinco de carbón Lleva cinco de carbón Por cierto, chicos Les dejo el mapa en la descripción, ¿vale? Porque muchos me lo están pidiendo Y bueno, ahí se los dejo en la descripción Para que lo puedan bajar y jugar ustedes Pero... No nos hagan spoiler de lo que hay, ¿vale? No es spoiler Vale, mejor no se los dejes Porque son malos y dejan spoiler siempre Pues ya se los dejé Pues bueno Pues bueno A ver Yo sigo picando hacia abajo, Zuli Arriba Oye, pero Ya sé a las orillas ¿Sabes qué? ¿Qué? En este bioma Lo que he visto es que Vale, ya estoy en la bedrock Lo que he visto Es que no sale ¿Cómo se llama esto? ¿Qué? Mobs hostiles No salen malos Bichos malos Ah, no, ¿verdad? Han salido puro caballito bonito Puro caballo, sí Porque en las otras islas Ya ves que da volada Los creepers Los zombies Ay, 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 ay ¿Qué? Me caía la lava Pero no es lava Esa cosa, pues Y apretaba shift Pero así me moría No, si aprietas shift No te pasa nada Estaba con shift Pues no lo apretaste bien Y apreté shift Pues no apretabas bien shift Yo qué sé Me bajé un montón de vida Pero bueno Como no hay mobs Creo que no moriré aquí A menos que me vuelva a caer Pues yo sí creo que te vuelvas a caer O que me asfixie Porque está cayendo graba Y esas cositas Oye, ahí graba ¿Es verdad? Ah, no, no es graba Sí, es graba Sí, graba Sí, graba ¿Sí, graba? Sí Ah, vale De hecho, la graba también Podemos sacar El flint Sacar esas cositas Para prender Un mechero, ¿no? Sí, 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 sí Vale Es que nos dieran iron Ya voy para arriba porque Ya se me rompió mi pico otra vez Ah, ok, ok Entonces Bueno, creo que en esta isla Zuli ya no hay nada más No, solamente Caballos muriéndose Sí, entonces Vamos a tener que irnos Porque Me estoy muriendo Sí ¿Por qué? Porque no tengo comida Yo tampoco tengo comida Y yo no estoy muriendo Pues yo sí ¿Por qué? No sé Vámonos, vámonos A lobby, a lobby, a lobby A lobby, a lobby, a lobby A ver ¿Y estás aquí? No tengo madera, pero a ver ¿Puedo soltar las cosas? ¿Dártelas a ti? Sí, a ver A ver Todo esto fuera Ajá Me voy a morir Ah, no, espérate Ya me estoy muriendo Me quedé a la mitad de vida ¿A la mitad de vida? Yo también tengo la mitad Pero yo por qué no empecé a bajar la vida Si estamos igual, sin comer Ah, como tienes la mitad Tienes cinco corazones Ajá Ah, pues yo creo que hasta ahí te quedas Y ya no vuelves a bajar Ah, entonces dame mis cosas ¿Cómo que ya no vuelves a bajar? O sea, ya no te baja De ahí, de la mitad De cinco corazones Ya no te baja Ah, cuando empiezas a morir por hambre Ajá Oye, no te había dado No me acuerdo qué era lo tuyo ¿Eh? Es que no sé qué era lo tuyo No me acuerdo Ah, pues a ver Tenía una espada Un pico y un hacha Dos hachas tenía A ver, listo Yo creo que como eso, ¿no? Y esto Sí, con esto creo que ya Mis antorchas Ahí está Vale, vale, vale Genial No tenemos madera Tengo uno de madera tuyo No, pues quería hacer un cofre Para guardar aquí la cosa importante Y no, no podemos A ver Vale, pues vamos Yo creo que a otro, ¿no? Para encontrar madera Sí El problema es que no No tenemos vida No A ver qué pasa Vale Ojalá que nos toque El que veamos que está muriendo Que aviente sus cosas Que nos toque un bioma de Árboles Donde salga el ender chest Ahí tengo un montón de ¡Lol! ¿Qué es esto? Todo de nieve, Nex Lol, lol, lol Y no tenemos para craftear una pala No tenemos para nada No, no, no servimos aquí A ver, dame, dame el bloquecito Que te di de madera Eh, ¿para qué? Presa, tu mesa de crafteo No, pues no tengo ¿No la trajiste? No ¿Por qué la, para qué la quieres Allá, de adorno? Pues para que esté de adorno Ay, si serás Nuestra Alex ¡No! ¡Ay, arañas! ¡Arañas de cueva! No, Zuli ¿Qué? Esto no es bueno No, no, no Necesitamos La araña Pero Esas arañas Son arañas de cueva Esas se envenenan Sí, sí, lo sé Mira, está loca Uy, y nosotros sin poder correr Aquí hay otra, aquí hay otra Son dos Aquí está otra Lol, lol, lol Vale, estoy tomando Un foto para miniatura A ver Pues Zuli, no sé qué hacer Vamos contra esta Pero, pero, talo Vale Yo tengo un truco para que no te, te, te den ¿Sí? ¿Cuál? ¿Correr? Ah, pero Es de día, no atacan ¡Ah, corre! Zuli Que te mueres No envenenan ¿No te envenenó? No Pero Nada más me moldió ¿Cómo que te moldeó? Ah, ok, ya entendí Yo pensé que moldeó de moldear No, no, no Mira, aquí hay otra No ¿Dónde estás? Aquí Vale, vale Eh, tienes un ojo ¡Ay, me di un ojo! Vale, vale El ojo también te lo puedes comer, aunque Envenena, ¿no? Supongo Sí, también Uy Se me hace extraño ¿Qué? Uy, uy, uy Se me hace extraño que no ¿Por qué me pega así? No, ¿por qué me sigue pegando así y ya le pegué yo? No Zuli Creo que me dio la Ay, sí, échale la culpa a la Es que yo le estaba pegando, pero no se iba para atrás Madre mía, con la Zuli Y de repente me mató Pues nada, vámonos de aquí, que tengo que venir con Zuli Zuli ¿Qué? ¡Lol! ¿Pero tú estás loca? ¿Sabes qué acabo de perder? Te di sin querer ¿Sabes qué acabo de perder? ¿Qué? ¿Cómo es todo? Todo el slime, todo el lápiz, la Zuli, todo, todo ¿Por qué todo? ¿Qué no lo guardaste? ¿Dónde lo voy a guardar? ¿Lol es que yo iba a brincar así de qué? Así contenta y te puse a pegar No puede ser No puede ser No puede ser Yo qué voy a saber que tienes medio corazón Pues apenas te iba a decir y me mataste Pues tú me dijiste, no sé qué Y yo así de qué, así de cuéntame Y ya Pues eso te iba a decir que tenía medio corazón Y luego Pues ya no tenemos nada Madre mía Pero yo en el Ender Chess tengo ahí cosas O sea, sí, pero no tenemos todo el cuero Ya tenía once de cuero, Zuli ¿Once de cuero? El lápiz, la Zuli Uy Todo lo, o sea Madre mía, espero que nos toque un bioma de árboles Joder, y no nos toque un bioma de árboles Toma, pues vamos Pero tenemos nopales ¡Ay! No, Néstor ¿Qué? Tenemos nopales, eso vale Estos no son nopales, son cactus Tenemos nopales y palitos Los nopales son otros Estos son nopales, Tommy Nos tenemos que ir a un bioma donde haya madera A ver Sí, pero hay que llevar arena y eso de una vez Ah, pues tú ponte a picar arena con la mano Que yo no quiero Yo ya estoy con la mano Vale, vale, vale Yo ya llevo 21 cactus, así que bueno Vale, yo llevo 9 Pero estoy ahorita con la arena Vale Es que imagínate A ver si podemos hacer pociones Porque para ir a enfrentar al dragón al final Va a ser Ah, aquí salen slimes ¡Eh, ovejas! ¿Sí? Vamos a tener para una cama ¿Dónde está? Ah, ya Para cama no, para comida Ah, para comer también Por fin ¿Te dio comida? Sí, sí, sí Obviamente dan este Lo malo es que no tenemos ni un pico Necesitamos un bioma con árboles Pues sí, pero bueno Al menos comida ya tengo, mira Cuatro Eh, ternera se llama? Cordero Cordero Vale, ya está Uno de slime, vale, vale Vale, esto me gusta, esto me gusta Este bioma no necesitamos tanto el pico Pues me gustaría un pico Porque aquí hay carbón Mira, y ahorita estuviéramos cocinando esta comida Pero voy a llevar para tener cristales ¡Ay, sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! ¡Cristales, Uli! ¡Capero! Ya sabes, así soy yo Madre mía, con esta changa Ahí sí A ver, llevo esto Quiero que salgan más ovejitas Mientras, bueno, voy a poderme agarrar también un poquito Voy a llevar un stack de arena Con ese va a estar ahorita, ¿no? Sí Con eso ya es mucho Vale, mira, otra oveja, otra oveja Vale Venga, señora ¿Qué, qué? Ah ¡Oh, mira! Todas te están dando comida Sí Vale, vale Vale, qué bueno Genial Y no están saliendo mobs malos ¿Ya ves qué? Sí, eh, los slimes Pero Ah, los slimes Pues, no me hacen casi nada Ah, vale Además salen pequeños Ah, ya los vi ¡Oh, mira! Acá abajo hay una oveja y hay un slimes ¡Eh! ¡Pero! ¡Deja de pegarme! Pero, ¿por qué te atraviesas, Nex? Es que Sabes cómo soy O sea, mi peor enemigo en esta serie va a ser Zully O sea Está mate y mate ¡Oh! ¡Un montón de ovejas! Mate y mate Lo he matado una vez en toda la serie Ya con eso es mate y mate Exagerado este Vino el exagerado Pero vino Nex Veniste tú Ah, yo Ya tengo dos slimes ¿Dos? Yo no tengo nada Yo estoy matando a este corderito Vale, ya tengo cuatro Cuatro carnes Vale, pues Junta tu comida entonces Y este ¡Oh! Mira Nex Aquí hay unos slimes Dos ¡Ay, mira! Mate uno ¡Ay, mira! Es que salen chiquitos Maté dos y me dieron tres slimes ¿Verdad? ¿Qué? Salen chiquitos Sí, son todos minis Entonces los puedes matar de un golpe Y te sueltan slime Es lo bueno O sea, eso está genial Vale, chicos Pues ya tenemos comida Por fin Y es que sí Todas las ovejas te dan comida Sí, verdad Sí, verdad, te dije Todas, todas Y cuero Y lana, que diga Sí, la lana no es tan importante O sea, la cama no la vamos a necesitar Pero Pero lo que sí vamos a necesitar es este La comida Oye, ya tengo cinco de slime Oye, ya completamos para hacer el monumento del primero, ¿no? Sí El del slime ¿Lo ponemos? Para el siguiente episodio Para que se emocione Vale, quiero más comida Quiero más comida Es que ya me comí un montón de De cordero este Crudo ¿En serio? Yo no me he comido ninguno Yo sí, porque me estuve quitando vida a los Onzo Ah, bueno, a lo tú A los Uli Qué, qué sé Ay A ver, pues vamos a juntar un poquito más de comida Y yo creo que vamos a dejar este episodio por aquí Oye, pues no estuvo tan mal este bioma al final por la comida, ¿eh? Sí, oye, nos fue bien Al menos nos podemos alimentar Joder, quiero un bioma En el que nos salgan cerditos Por favor Sería genial Eso nos llenaría más Eh, ¿what? Eh, ya no Ya no hay ovejas, ¿o qué? ¿Ya no salen? Ya, ya no Ya tengo Tengo siete de slime Aquí tengo una oveja Vale, 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 vale Mmm, pues yo ya no veo ovejas, ¿eh? Yo la estoy matando aquí Pero esta rata había cuatro casi al mismo tiempo O a lo mejor están escondidas A ver, no se escondan No sean tímidas A ver Solo las quiero matar Nada más queremos matar Joder, me sigo quitando vida Otras dos Aquí hay otra, aquí hay otra Tengo cinco de slime Ah, ya vi dos, vale Yo tengo ocho Ocho, vale, pues sí Ya tenemos para eso de slime Está genial Sí, 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 sí Ya vamos a tener el bloque de slime ¿Por qué me...? ¿Por qué me...? ¿Qué pasa? Me estoy muriendo, creo Sí, me estoy muriendo, vale Ya comí Pues come Oye, creo que en estos niveles Ya te empiezas a morir o qué ¿Por qué? Pues porque hace rato no me estaba muriendo Y tenía hambre Y ahorita tantito me empezó a dar hambre Pero acuérdate que si tienes la vida completa Sí te va a bajar el hambre O sea, la vida Ah, ok Te quedas hasta cinco corazones Vale Ok, ok Y antes como ya casi estaba media muertilla Pues por eso no valía, ¿verdad? Pues sí Ya estabas a cinco Vale, pues Zuli Yo creo que vamos a dejar esto por aquí Tengo once de carne Va, sí, sí, sí Vamos a tener que agarrar un poquito de comida Así, este, fuera de cámara Y bueno Pues a ver qué mundo nos toca para el siguiente episodio En tu canal ¡Sí! Espero que sea uno donde haya cerditos Eh... Ojalá Ojalá Pues bueno, chicos Vamos a dejar este episodio por aquí, ok Este, muchas gracias por el apoyo El primer episodio tuvo los dos mil likes en un día O sea, en un día llegaron a dos mil likes Y bueno Nosotros la serie la teníamos pensada para subirla cada dos, tres días Y en un día llegaron Y así de ¿What? Subimos Pues bueno Entonces, bueno Para el video de Zuli También llegaron muy rápido a los dos mil likes Entonces Bueno Vamos a estar subiendo así No siempre vamos a poder subir los videos Al día siguiente, ok Porque también tenemos otras series Y tenemos más cosas que hacer Entonces No siempre vamos a poder Pero sí a lo mejor al segundo día Si es que llegan a la meta O al tercer día, ok Por muy tarde Al tercer día ¿Vale? Dale Entonces, bueno, chicos Vamos a dejar ya esto por aquí Espero que les haya gustado este episodio Ya tenemos comida ¡Wee! Mira, 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 mira ¡ZULI! Pero, ZULI Te voy a matar y me voy a quedar Ay, que no se puede No Dame mi comida Pero bueno, chicos Dejamos esto por aquí Espero que les haya gustado un montón Les mandamos un saludito Y ya saben El próximo episodio Va a estar en el canal de ZULI Así que ¡Sale, bye! ¡Sale, bye! ¡Una oveja! ¡Una oveja! Mía No, mía, mía, mía Pide el slime Adiós Y cae en el agua Adiós